La caravana de migrantes centroamericanos que llegó a Tijuana este domingo se encuentra en un limbo administrativo. Las autoridades migratorias del puerto de San Isidro han anunciado que su capacidad para acoger solicitantes de asilo ha sido sobrepasada. Muchos emigrantes de Honduras, Guatemala o El Salvador huyen de la violencia y la pobreza de sus países. Al ser bloqueada en este puerto, la caravana podría desplazarse hacia otros puestos fronterizos. Del otro lado del muro, activistas de varias ONGs apoyan a los migrantes con carteles de bienvenida. De América para acá y de muchas otras partes lo está haciendo porque no tienen otra opción, esta es la única opción. Entonces estamos aquí como personas que hemos logrado llegar al otro lado y ahora vivimos. Allá en Los Ángeles, en California, estamos aquí apoyando a personas que tienen todo el derecho de emigrar. Por su lado, el presidente Donald Trump, que quiere enviar militares a la frontera con México, ha amenazado con paralizar el gobierno en septiembre si el Congreso no provee más fondos para construir el muro.